4, 3, 2, 1 Ahí va la nave cabeza de pene a matarte Y solamente me dan 3 minutos Menos de 3 minutos para deshacerme de esa mierdota Y todos mis amiguitos me acompañan al espacio Ya pues Agarren las almas de los otros güeyes, les va a servir un chingo Róbenselas Dos minutos Siguiente Ay güey Bombitas, bombitas, bombitas No hay pedo, no hay pedo, ahorita con la green ahí vale madres Dámela rayo, dámela rayo, dámela rayo, dámela, dámela Gracias Mamadas pendejas Chingado No hay ni pedo Ay güey, pinches naves suicidas Se te pegan atrás Se te dan hasta que te mueras las hijas de puta Ya a mi no me importa, dame tu metra No me la dio, ni pedo Hay que bajar a dar a su madre Ay güey, no te puedes ni mover Hijo de su puta madre Ok, ya, 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 ya entendí, ya entendí Ya, ya, déjame jugar Ay güey No me importa, dame tu metad Ya me lo se muere No, no se muere Dame la granada La granada, la quiero La rayo también ¡A huevo! Una pinche head coach ¡A la mierda! Ok ¿Qué fue eso? ¿Ya la había matado? ¿Ya estaban muertos? ¡Qué pendejada es esa! O sea, ya había pasado la parte Y... ¡Ah, qué mamada! Pinches naves que hicieron las hijas de la chingada ¡Let's go! ¡Esobley, papá! ¡Ah! 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 ¡No la agarré! ¡Mierda! ¡Púdranse y denme sus armas! No, me la dio el hijo de puta Ok, ya Que sigue... Un pinche monstruo estúpidamente difícil Bueno, no tanto Pero a ver si alcanzan a entenderla O a verlo Y entenderla La canción Que está bien electrónica Bien pinche electrónica La neta ¡Yeah! El último éxito del antro O de la discoteca Como ustedes les digan Ahí es chile ¡Gracias! Ahí está, ahí está, hijo de puta. Ahí está, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah, la mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, ni madres, cabrón! ¡Ay, güey! No había visto esa puta madre que es su copete, pinche satélite Peña Nieto, pendejo. ¡Ah! ¡Ya, trae tus pinches bototas para acá! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Trae tus bototas! ¡Órale! ¡Puta madre! ¡Otra vez! Aunque tenga que continuar otra vez. No importa, no importa, no importa, hasta que lo mate, hasta que lo mate. Vamos a darle misilazos y bombazos, hasta la muerte. ¡Ay, pinche mouse! Si no lo mueves, no se deja. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Ay, coño! No puede ser Lo maté, lo maté, lo maté Me mató, lo maté, lo maté, me mató No puede ser Lo maté, me mató Lo voy a matar, me mató ¿Cómo va a ser eso? Verga, no mames Peluda y panochifera No puede ser No puede ser No mames Ay, mierda Verga, ¿viste eso? Coño, no puede ser Pero, ¿viste eso? Mierda Sabía que me iba a hacer pedazos No podía ser tan rápido para hacer eso Otra vez, otra vez, otra vez Ya me quedan dos continuos Suficientes, suficientes como para matar esa mierda Listo Baja, 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 baja Eso es puta, eso es puta A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Lo hice pedazos Se puede ir a tomar por culo Received a telegram From Hiperian Enemy threat removed By your heroic attempt The battle pattern Of the latest Aos unmanned fighter Has been completed According to the data From your battle record For your meritorious deed You were honored to be selected As the target Of the last Aos test Congratulations After your death You will advance two classes And be awarded The serious decoration Glory with the moon Mercy on the earth En pocas palabras Acabo de ser el héroe Y por eso me van a matar